¡Muy buenas, criaturillas del señor! ¡Cállese! Bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball World de Kaiden Kaichi 2 Y antes de comenzar y seguir con la historia, ya que me lo habéis pedido Quiero decir varias cosas Que voy a hacer un especial preguntas y respuestas a 800 suscriptores Y quiero que vosotros os dejéis las preguntas en este vídeo que os voy a dejar aquí Y antes de todo, quiero saludar a DLC Que me lo ha pedido, es un suscriptor muy fiel Y me gustan sus vídeos Sigue así, amigo Que seguirás creciendo Como yo Y después de todo esto, quiero decir que el suscriptor Que está dando dislike, porque es un suscriptor, es de Paraguay Así que saludos para el que me deja una visita por su dislike Y otra cosa más También el no suscriptor que da dislikes Alias José99 Es de España Y... Está relacionado con Andalucía Así que si estás escuchando esto, ya te estoy pillando de donde vienes Cuidado, cuidado Que se puede liar muy gorda Como si estás tocando mucho las narices Que está muy bien Pero es que tocar tanto las narices Llega un momento en el que Las cosas no van a ir bien ¿Eh? Si no quieres que las cosas vayan mal Deja a los demás en paz ¿Eh? Que yo no me estoy metiendo contigo Yo ya dejé mis rencores hacia ti Atrás, en agosto Estamos en noviembre Y sigues con tus rencores Eso quiere decir que tienes mucha envidia de mi Pero no te voy a dar más bola Empezamos En este episodio nos tenemos que enfrentar al... A Vegetta Que se ha hecho... Un mono Y... Bueno, después de volver otra vez Callese ya Vamos a continuar Vamos a continuar como iba diciendo Nos vamos a enfrentar a Vegetta En estado mono ¿Eh? Se ha convertido en un mono Y... Y ha pasado esto Gohan y los demás Llegan al campo de batalla Y encuentran a Goku En situación desesperada Pero no es Goku Es Vegetta O no No estoy muy seguro de esto Bueno, lo que dicen es que tienen que volver a pelear contra él Para devolverlo a su forma original Vamos a utilizar a... A este Luego a este Gran mono Vegetta Pues sí, es Vegetta Yo pensaba que era Goku Pero no No es Goku Vamos a ver ¿Qué nos depara Este Duelo A ver si somos capaces Ya alguna vez Grabar en condiciones Porque llevo Que sí Que muy bien Pesado el del antivirus Aquí vamos Toma ahí El Machenko Este ¡Ostras, ostras, 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 ostras! ¡Ostras! No puede ser No puede ser No puede ser Haz algo ¡Reacciona! ¡Gohan! ¡Faquito, Gohan! ¡Ahora sí! ¡Ostras, ostras, 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 ostras! ¡Ostras! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Se ha dolido! ¡Faquito sea! ¡Ya está! Ya lo tenemos ¡Ostras! ¡Ostras, ostras, 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 ostras! ¡Ostras, ostras, 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 ostras! ¡No! ¡No! Cuando empiezo así, cuando empiezo así malo, ¿eh? Cuando empiezo así, malo, malo ¡Vamos! ¡Qué difícil, ¿eh? ¡Oh! ¡Maldita sea! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Mierda ya, hombre! ¡Hasta luego ya! ¡Ya está bien! ¡Superado! Nos han reventado, obviamente Nos han reventado, pero... ¡Lo hemos logrado! Nos sorprende a todos cuando su ataque pone fin a la transformación de Vegetta ¡Oh! En fin Bueno, allá voy Algo pasa Guardamos Los datos Y continuamos Con la batalla Con esta Nueva entrega de Dragon Ball Budokai Tinkanchi 2 ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Cállese! ¡Maldito pájaro! ¡Sí, sí, sí, hoy se oye menos, eh! ¡Shhh! Tras perder su cola y finalizar su transformación en Vegetta, está desesperado. Bueno, pues llega la batalla final contra Vegetta. Sí, sí, vale, perfecto. Vamos allá. Listo, ya. Vamos a ello. Que hay que pelear bien. Venga, ya, hombre. ¡No! Vamos, pastillas ahora. Venga, ahí. Toma, toma y pon la espalda ya. Empezamos con la espalda. Ese ataque es muy bueno. Me lo voy a cargar, me lo voy a cargar, me lo voy a cargar. ¡Muere! ¡Muere! ¡Hasta luego! Y así es como derrotamos a Vegetta. En menos de un minuto. Y subimos de nivel y creo que hemos acabado la saga Saiyan. ¿Eh? La primera... El primer trocito, el primer episodio de Dragon Ball acaba aquí. Tras un largo combate, los guerreros getas derrotaron a Vegetta. Pero cuando Krillin iba a revamparlo. ¡Para! ¡Goku! ¿Eres tú? Con la esperanza de que Vegetta se inventase, Goku pidió que él le perdonara la vida al príncipe Saiyan. Ah, me recuerdo esto, tu tío. Así, la tierra se salvó de la ganaza de los Saiyans. Pero en realidad, esto solo era el preludio de las batallas épicas que estaban por llegar. Y bueno, con esto damos por finalizado la saga Saiyan. Y nos vamos a encendrar en otra saga nueva, continuar la aventura de Dragon Ball. Y nada, si os gusta este vídeo, dejen un buen like, ¿eh? Dejen like, porque mis vídeos no tienen tantos likes como... Es decir, no pido que tenga 755 likes en un vídeo, obviamente. Pero igual 30 o 40 debería tener, porque es que os lo digo en serio. No... No llegan a 20, ¿eh? Así que nada, vamos a continuar. Nivel 2, y vamos a ver qué nos separa esta aventura. Árbol de Poder. Tras derrotar a Vegeta, los de los Zeta vuelven a sus pacificaciones. Pero otros prohibientes ayan, Turles, ha venido a la tierra. Su fuerza ha aumentado al comer el fruto del Árbol del Poder. Y su árbol del Poder está ahora plantado en la tierra. Y ha comenzado a absorber la energía del planeta. Tras amortar todos los demás opciones. De más opciones, la única esperanza de Goku es la superbomba de energía. Y bueno, este es el nuevo enemigo que tenemos en este vídeo. Y por eso, vamos allá. Ahí vamos. A enfrentarnos a Turles. Atención, guerreros que tan Turles, el pirata espacial, se dirige a la tierra. Cuando se planta el Árbol del Poder, este absorbe toda la energía del planeta. Como es sufruto, otorga un poder enorme. Armados con este poder, incluso los guerreros más débiles se vuelven casi invencidos. ¡Papá! Hay tan pocos Saiyans. Deberíamos trabajar juntos. ¡Suscríbete a Kohan! ¿Y qué harás si lo digas? Te mostraré. Vamos a empezar la batalla. Se presenta una batalla bastante dura. Y bueno, vamos allá. ¡Uh! Se ha hecho para atrás. ¡Ven aquí! Está haciendo lo mismo que yo. ¡Trash! ¡Ostras! 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 ¡Que paliza me estoy! ¡Ostras! ¡Ostras! Ah, este es TACPAN comido, oh my, el más chinko este, bueno el más chinko o lo que sea. Hombre, me vas a pegar tú a mí. Y lo derrotamos de un golpe, no sé por qué ha subido de nivel Piccolo si no hemos utilizado nada. Bueno, pues hemos derrotado a Turles, pero seguramente no haya sido el definitivo, el combate definitivo no ha sido este. Piccolo trató de detener a Turles e impedir que usara a Gohan para sus planes. Primero Turles usó a Gohan como escudo y lanzó un ataque sorpresa, debes vivir como un saiyan, de otro modo lo lamentarás. Al ver que Gohan tenía cola, Turles creó una luna artificial igual que Vegeta en el pasado. Incapaz de resistir, Gohan se lo hició en mono gigante y atacó a todo lo que veía. Amigo o enemigo. ¡Oh! ¡Oh! Pues vamos a ver este combate. A ver que nos depara. Se está poniendo muy interesante, eh. Si os gusta esta serie, simplemente apoyarla y yo seguiré subiendo vídeos de ella. Si no, pues no. Recuerden, preguntas y respuestas. ¿Dónde está? Y aquí llega Goku. Recuerdenlo, eh. Preguntas y respuestas, especial 800 suscriptores. Dejen un like, compartan el vídeo y suscríbanse si son nuevos. ¡Venga! Goku se apresura a rescatar a Gohan pero este se transforma en un mono gigante. ¡Gohan! No te preocupes, Kakarot. Cuando estés muerto, yo me ocuparé del mojo. ¡Goku, corte la cabeza! ¡Ostras, eh! Va a ser una batalla... Se va a poner muy interesante la batalla, eh. ¡Ostras! ¡El gran mono este! ¡Ostras, eh! ¡Ostras! Pues tengo más vida que él, eh. ¡Oh! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Guarda tus energías! ¡Guarda tus energías conmigo! A ver, vamos a ver, ver habilidades, re-apagador, re-apagador definitiva Se van a enterar ¡Ostras, ostras! ¡Ostras, ostras! ¡Ostras, ostras! ¡Maldito mono! ¡Ostras, el mono de las narices! ¡Ostras, el mono! ¡Ostras, el mono! ¡Ostras, el mono! ¡Ostras, el mono! ¡Toma ahí! ¡Toma ahí! ¡La batalla final! ¡Venga, ven aquí! ¡No! 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 ¡� buffalo! ¡No! ¡Ostras! 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 ¿Eso es el nivel de tu poder? Esperaba que obtenga un poco más de disfrutamiento de esto. ¡Keyo Kemp x 10! ¡Vamos! 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 ¡Es inútil! Si te despegas y te pregues por tu vida, te dejaré vivir. Te prometo, Gohan, que no me pierdas. ¿Cómo es eso, Kakarot? ¡Mi nombre es Goku! ¡Vamos! ¡Y entonces, muere! Exactamente lo que esperaba de este viejo de la clase. Porque no entiendo esto. Bueno, pues vamos a ir por la pelea final. Y se acaba el capítulo. Lo dejamos aquí. En cuanto pelee y se acabe. ¡Vamos! 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 ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Toma ahí! ¡Toma ahí! ¡Venga, venga! ¡No le dejes! ¡Ostras! ¡Toma! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ostras que me está matando! ¡No! 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 ¡Toma ahí! ¡Ostras! ¡Toma! 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 ¡No! 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 ¡Ah! ¡Mierda! ¡Solo nos queda un poquito de vida nada más! ¡No! 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 ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Toma ya! ¡Se acabó ya! ¡Para siempre! ¡Para siempre! ¡Señores! ¡Ya está! ¡Se acabó! ¡Recuerden! ¡Dejen un like! ¡Suscríbanse! ¡Dejen preguntas! ¡Para el especial! ¡Preguntas y respuestas! ¡Y nada! ¡Qué significa! ¡Y nada! ¡Ya saben! ¡Cao-Goku! ¡ shopper! ¡G-Goku! ¡Goku! ¡Goku está grabando energía desde el Trio de Mite! Siguiendo sus guiones en su enemigo, Goku arrancó una bomba de espíritas. Installado el Trio de Mite que había tomado parte en la Tierra La Tierra ha vuelto a su estado normal y nada, hasta aquí el video de hoy, ya saben, dejen un like y suscríbanse, preguntas y respuestas, hasta otra. Gracias por ver el video.